Hola, estamos en Sondemar, soy Albert Catalán y vamos a hacer unos trabajos con las herramientas de térmics maravillosas que ya veréis cómo os van a gustar. Muy acordes con nuestro estilo Ibiza y Formentera que hemos creado en este espacio. Vamos a hacerle a nuestro modelo, a Víctor, un trabajo que hoy en día los hipsters, como sabéis, están muy de moda. Vuelven otra vez porque decían que se había acabado esta tendencia, pero ¿qué va? Hoy en día se sabe que la barba es una parte más de la indumentaria del hombre. Vamos a hacerle un corte por laterales y nuca para potenciarle esta forma, un corte muy actual hoy en día, este estilo man, que lo que nos interesa es tener una longitud mucho más superior en la parte de arriba para hacer esa parte de recogido en la parte superior. La parte del rasurado tiene que ir hasta arriba de todo. Nosotros cuando hacemos diferentes cortes sí que no las subimos tanto, sino que al final dejamos unos tres dedos alrededor de toda la zona 3 y 4, pero en este caso no, es todo lo contrario, porque lo que queremos es que haya un salto importante para que luego tengamos la longitud de arriba con la mecha toda entera. Una de las ventajas de la máquina es que nos permite hacer medios, esa intersección entre la parte, por ejemplo, de un 1 a un 2. Pues entonces al tener el cabezal con el sistema este móvil, pues nos permite poder hacer medios y así difuminar mucho más de un número a otro. Una vez hayamos realizado el 1,5 por todo el contorno, ya pasaremos a utilizar la máquina de contorno. Nos permite el acabado de todo el corte, hasta incluso de estas partes frontales, que por nacimiento, pues que nunca es regular, pues nos permite poderlo dejar igualado. En trabajos de barbería, sí que muy definidos y muy old school, sí que normalmente utilizamos la navaja para los acabados. En trabajos como este que estáis viendo, lo terminamos de realizar todo con la máquina de contorno. Sí que es verdad que hoy en día la gente ya no se afeita con navaja o con máquinas de contorno, pero sí que con máquinas de cortar el pelo. Es decir, al final una de contorno perfectamente nos puede valer para ir en casa, para pasarnosla cada día o cada dos días y llevar ese afeitado, no perfecto, sino con ese punto que es lo que al final estamos buscando, esa naturalidad y ese hacer rasurado de navaja. Ahora vamos a hacer el servicio Barba Spa. El cliente se podría hacer ese servicio en casa, pero no, le vamos a dar una vuelta para que venga al salón y para que al final sea su momento y su momento de relax, su momento de tranquilidad. Primero vamos a realizar el trabajo con máquina, porque con máquina nos permite hacer un diseño mucho más preciso, que a partir de ahí ya retocaremos y luego perfilaremos con la navaja. Lo que vamos a hacer nosotros va a ser utilizarla directamente sin cabezar para que al menos nos dé ese corte más precioso. Es un trabajo muy agradecido, porque la barba una vez hemos terminado la diferencia es enorme. Y el cliente se siente muy agradecido porque ve que hemos diseñado y le hemos dado forma muy precisamente. La precisión de la tijera es importante que el corte sea muy perfecto. La verdad es que hemos estado utilizando esta tijera y la verdad es que Thermix nos da esa perfección, que es lo que necesitamos a la hora de hacer ese bigote y de dejar esa cuadratura perfecta. Ahora utilizaremos un cepillo Thermix con cedras de jabalí, que nos irá muy bien porque al final es un cabello muy grueso y lo que queremos es estirarlo al máximo para terminar el diseño de la barba y ver que es el adecuado para lo que hemos querido conseguir. acabaremos peinando dándole un poco de onda y un poquitín de tupé que también nos dará mucho juego para su look así tipo hipster y que creo que será el ideal para hacer. Tenemos la tendencia hipster, muy creativa, muy natural, con un look muy actual y al mismo tiempo muy innovador, pero dentro de la parte comercial que lo puede llevar tranquilamente día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!